hola amigos en esta ocasión les voy a dar un tutorial de las ligas menores y esta canción se llama 1200 kilómetros y empecé con un bajo se repite esta canción voy a ponerle los tap aca y empieza en traste 1 en el aire cuarta 6 traste 5 traste 2 24 y cuando empieza en mi tocan el bajo primer bajo dos veces y dejan el traste 2 cuerda 5 y traste 2 cuerda 1 y hacen eso asi traste 5 cuerda 2 y traste 4 cuerda 1 y traste 4 cuerda 2 y traste 2 cuerda 1 empecé queriendote terminé pensando mas una vez de verdad vos me quedes bajo el puente pensé en los campos en los campos dorados de 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 p de y también hace un solo entonces empieza el solo en traste 4 traste 5, cuerda 2 se va al traste 4 cuerda 1 y traste 2 cuerda 1 y repite dos veces y se queda en traste 5, cuerda 2 y 1 y se va en traste 2, cuerda 1 y así y termina con mi toda la canción bueno eso es todo, gracias, suscríbanse comenten que tutoriales quieren y gracias